Entra ya, ya puedes entrar, Rodrigo. Ayuda a Álvaro, por favor. El premio del mercado de hoy es de un valor incalculable si saben aprovecharlo bien. Rodrigo se pondrá, sin que sirva de precedente, a las órdenes de Sandra durante cinco minutos. Capitana. Voy. Oído, voy. A ver, ¿con qué voy? Pues más con las verduras. Quiero que piques las dos cebollas, las zanahorias y el puerro. Por favor. Por favor. ¿Juliana? Sí, yo prefiero Juliana, sí. Pues la ayuda de Rodrigo lo ha venido muy, muy bien porque yo me dedicaba antes de que entrara a él a pelar las cebollas, limpiarle los puerros, limpiarle las zanahorias, dejárselo todo listo en sus cuenquitos para que solo tuviera que venir él y con la rapidez que tiene. La verdad que ha sido en cinco minutos una gozada. Aquel amigo es un maquinote picando, ¿sabes? Yo solo lo oía. ¡Qué máquina! Capitana, ya estoy terminando. No tienes nada más para mí. El viento rojo, no. El viento rojo, déjamelo así. Pues mira, si ya estás terminando, trituras las aceitunas para hacer el paté y le añades una anchoa, dos anchoas, como mucho. No abuses, niña, no abuses. Bien, Sandra, bien. Cómo mola esto de mandar a Rodrigo. Yo la veo bien. Yo me encanta que se ponga así, Sandra. Me encanta y más con el consumidor también, para que vean que tiene carácter, hombre. La verdad es que me ha encantado poder darle órdenes a Rodrigo porque, oye, ¿cuándo voy a poder yo decir que he dado órdenes a la cocina a otra persona de ese glamour en la cocina, no? Los dos equipos hacen una interpretación moderna de aperitivos clásicos. Los huevos rotos de toda la vida se convierten en huevo de construido para el equipo de Urrechu. De la madrileñísima banderilla, el equipo de Rodrigo hará una tosta con algo tan poco castizo como el wasabi. Las llamas están en la nevera, no en el abatidor, porque no quiero helado. Raúl. Dime. Mira, por fin. Igual muy pequeñas, ¿eh? Vale, ¿y cómo las vacío? Mira, un pelín más grande para que nos entre esto. Vale, con lo cual... Vale. Imagínate. Vale. Blanca. Dime. Estás controlando, ¿no? El que las llamas, las ha pasado a nevera. Raúl es capitán hoy. La verdad que me hubiera gustado ser yo. Si cierro los ojos, tengo la visión de la tabla de pinchos mucho más definida que la pueda tener Raúl, ¿no? ¿Te vale así? Mira. Lo que tú veas. Yo quiero bastoncitos que se queden tiesos. Tú los que veas que mejor se quedan, los guardas. ¿Qué más cosas? Pues no sé si ayudan a cortar los trozos con las... Capitana, vengo a saludar a mi amigo. Es un placer ver trabajar un maestro. Los cinco minutos... Han pasado, ¿no? Bueno, chicos, venga, seguid a tope, ¿eh? ¡Vamos!